Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Fue a casa, pa' afuera, se fue. Muchacha y esto te limpia el desagüe, la alcantarilla, vas a botar que esa sabantija y vas a medallera y muñeca. Como guagua de San Juan pa' Ponce mi hermana, mira, pum, llena. Miren qué cosa más bonita. Mi gente, buenos días. Aquí un mensajito desde La Palacha. Ya todos ustedes saben que estoy en el pueblo de Yabucoa, en el este de Puerto Rico, en la Paya Guayanés. Pero el mensajito que les voy a dar a ustedes hoy, se lo voy a dar, pero quiero antes presentarle a alguien. Mira que se cortó el pelo como yo, una amiguita que tengo aquí que le cogió un cariño. Mira, 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 mira. El mapa. Mira, le cortó el pelo también, como tú has visto un mapa con el pelito así. Yo le cogí un cariño, el mapa. Mira, siempre tienen el pelo acá abajo. Pues nos llevamos corto también, mira. Yo le cogí, yo dije qué linda eso, tan chulita. Tengo ahora chica, no está más chico pa' leer. Ella está pegada conmigo. Y estamos del mismo colorcito. Pero yo te quería mencionar hoy. Tú eres una persona que eres de las que te enfocas el vaso. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves lleno o vacío? O sea, está vacita. ¿Cómo tú lo ves? Dime, ay, el sol me está atacando. Mira, las pantaletas del país mío allí. Pero entonces te digo, ¿cómo tú lo ves? Pues entonces aquí yo lo veo, yo no lo veo vacío. Yo veo que aquí todavía queda café. Está frío. Pero entonces por eso mismo es que la vida que estás llevando y que estás viviendo a lo mejor encuentras que es sin sentido. Porque tienes todo el tiempo esta mentalidad de negatividad. Te enfocas en lo negativo y en los problemas que tú estás viviendo. Somos todos seres humanos que vinimos aquí a pasar vicisitudes. Pero entonces está en ti. ¿Cómo es que tú vas a reaccionar y cómo es que tú vas a resolver tus problemas? Tú sabes que lo mejor que uno puede estar haciendo en el diario es que dentro de las incomodidades tú seas cómodo. Así que en el día de hoy te invito a que veas el vaso de la tasta, ve. Que la veas llena. Enfócate en todas las cosas buenas, todas las bendiciones que tú tienes para que tú veas que las negativas se vuelven cositas chiquitas, ¿ok? Así que nada, muakata, eso era todo. Nos vemos. Que mi amiguito el mapo, mira. Ay, tan linda Jesús. Me está esperando, ¿ok? Muakata, los quiero. Porque tú eres un arte. Muakata. 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 Muakata.